Hola, yo soy Marco de marcoayuso.com y ¿alguna vez has pensado que dadas las circunstancias y el lugar en el que te encuentras hoy, llegar a donde quieres llegar va a ser prácticamente imposible, te va a costar mucho trabajo? Hoy quiero platicar de eso y en realidad lo quiero hacer porque esta semana una persona me contactó, no voy a decir su nombre para proteger su privacidad, pero esta persona me dijo en pocas palabras que sí quería, le llamaba la atención lo que yo hacía, el tema de descubrir lo que te apasiona, de motivarse y demás, pero ella pensaba que había vivido durante mucho tiempo en una situación que no le gustaba, que ya había recorrido demasiado camino y que su situación era tan mala que la verdad es que no creía que pudiera eventualmente llegar a descubrir y hacer lo que le apasiona y simplemente como con un sentimiento de desesperanza muy grande. Y me hizo pensar que muchos de nosotros en alguna etapa de nuestra vida, tarde que temprano, hemos pensado que las circunstancias en las que estamos hoy y por el lugar en el que estamos hoy es que llegar a donde queremos llegar nos va a costar mucho trabajo, o nuestros sueños van a ser inalcanzables o simplemente es algo completamente fuera de lo que podemos lograr. Y la verdad es que eso no tiene nada que ver, porque tenemos que entender que donde estamos hoy, el lugar en el que estamos hoy en todos los sentidos, es un reflejo de lo que pensamos, de lo que dijimos y de lo que actuamos en el pasado. Esos resultados, perdón, esas acciones o eso que hicimos atrás, es lo que nos tiene en donde estamos el día de hoy. Por lo tanto, estar hoy en un cierto lugar, que puede ser de la patada, de la fregada en muchos sentidos y en todos los aspectos, no quiere decir que mañana no podamos estar en donde realmente queremos estar. ¿Cuál es la clave o la diferencia? Pues cambiar nuestros pensamientos, cambiar nuestras acciones, nuestras actitudes y por lo tanto nuestros resultados a futuro van a cambiar. ¿Quieres cambiar tu situación económica? ¿Quieres cambiar tu relación de pareja? ¿Quieres cambiar tu estado físico? ¿Quieres cambiar tu trabajo? ¿Quieres cambiar tu vida en general? Empieza a pensar diferente, a actuar diferente, a hacer diferente, a rodearte de personas diferentes, a leer cosas diferentes y empieza a ser consciente de que lo que empieces a hacer hoy, lo que hagas hoy es lo que va a determinar dónde estés mañana, lo que empieces a hacer a partir de hoy y no en dónde estés como tal y no importa en pocas palabras que tu situación hoy esté de la fregada, eso no tiene nada que ver con que después puedas estar y puedas tener la vida que realmente sueñas. Yo soy Marco de marcoayuso.com, te pido que compartas este video, comenta por favor, ayúdame a comentar, ayúdame a correr la voz de esta que es mi pasión, ayudar a las personas a descubrir sus pasiones en la vida y después a vivir de ellas. Nos vemos en el próximo video, hagan lo que les apasiona.